¿Cuál es la primera encuesta mundial sobre la rehabilitación cárdica? Y la capacidad que tienen de tratar pacientes. Hemos objetivado que hay un déficit de programas a nivel mundial, pero en aquellos países donde hay rehabilitación cardíaca la calidad es bastante alta. Sin embargo, en aquellos países donde está implantada la rehabilitación cardíaca se ha observado que, aunque la mayoría cumplen con la mayoría de los componentes básicos, todavía existe un déficit en cuanto a trabajar con el abandono de tabaco, el retorno laboral y el manejo del estrés. Una de las conclusiones del estudio es que hay 18 millones de pacientes a nivel mundial con cardiopatía isquémica que no tienen acceso a rehabilitación cardíaca. Una de las posibles soluciones para este déficit de rehabilitación cardíaca sería el uso de nuevas tecnologías y programas de rehabilitación cardíaca no supervisados, siempre considerando determinados perfiles de pacientes. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y discapacidad a nivel mundial y se ha demostrado que los programas de rehabilitación cardíaca son una medida muy eficiente a la hora de disminuir el riesgo de enfermar o de morir por esta patología. Gracias. 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 Gracias.